¡Suscríbete! 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 Ya llegaron los peluches caminadores de aventuras en pañales y caminan por todos lados. ¡Cuidado! Tommy camina con su biberón. ¡Cuidado, Tommy! Y ahí está Carlitos con su osito. ¡Ay, te salvé! Será mejor que mires por donde caminas, Angélica. ¡Oh, con cuidado! ¡Oh, oh! Estos peluches caminadores no paran. Caminan y caminan y caminan. Nuevos peluches en movimiento de aventuras en pañales son de Mater. ¡Mater! ¿Dónde estoy? ¡Ay! ¡Granas de malvavisco! ¡Oh, oh! ¡Y están por todos lados! Sí, divertidas ranas saltaron a tus frut-lucks de Kellogg's y estarán ahí por tiempo limitado. ¡Las atrapé! ¡Ay! ¿Qué me pasa? ¿Y ahora qué? ¿Estar a la moda? ¡Qué divertido! ¡Vamos a jugar! Todas con poli. Mi mochila tiene ropa. Me gusta verme bien. Me pongo lo que quiero y me cambio una vez más. ¡Lila! ¡Nos vemos en el casillero! Sorpresas tengo, alegría y diversión. A jugar con mis amigas, mucha ropa para mí. ¡Lala! ¡Lala! ¡Lala poli! Mochila escolar de poli. Incluye una muñeca y 26 piezas de ropa. ¡Llegamos las coquillas! ¡Si fuéramos más grandes! ¡Muerte! ¡Atención! ¡Mierda! Chocotrispide Kellogg's, corticals y crecilístico, chocotrispidoso. ¡Chocoleche! ¡Ahora! Chocotrispide Kellogg's con calcio te ayuda a crecer grandes. ¿No te? ¡Cuánto me haces! Tras años de entrenamiento, la nueva arma secreta de Kellogg's está lista para fusionar sucaritas o chocosucaritas con un chorro de leche. ¡Milkers! Una deliciosa y crujiente barra que te ayuda a cumplir cualquier misión del día. Presentamos a Udric la Vaca y a Milkers. ¡Rijísimas! Cuando el peligro se acerca, es hora de llamar a Buzz Lightyear líder de combate. ¡Oh, oh! ¡Es Antiboz! ¡El malvado robot enemigo! ¡Necesito tu ayuda, Woody! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Allí queremos, Buzz! ¡Contraatacar! ¡Sí! ¡Woodie, salve el día otra vez! Nuevas figuras de acción de Toy Story son de Mattel. Un buen tigre. Sabe cómo mejorar cuando llega el momento. Sucaritas, ahora fortificadas con calcio, te ayudan a ser un tigre con más energía. ¡Riquísimas! Canal 5. ¡Qué bien se lleva contigo! La diversión sigue en Canal 5 con Jumanji.